Daniela, palabras antes de que te vayas, porque hoy Daniela no nos puede acompañar otra vez. Lo siento, la verdad es que tú quieres hacer tarea, lo siento, pero no quiero abandonar el apoyo al canal. Pero Daniela volverá, Daniela va a volver. No, sí, el próximo viernes. Hola, soy José y hoy les traigo un nuevo video en el canal. Se siente raro, ya pasó, fueron dos semanas seguidas desde que no les subí ni un solo video, ni me reporté en redes sociales, ni hice absolutamente nada. Y tengo pendiente hacer un en vivo explicándoles todo lo que pasó. Fueron cosas buenas, no se preocupen, o sea, fue en un sentido bueno, pero es que pasó demasiado ocupado con un montón de cosas. Ustedes están haciendo malabares con el tiempo a veces se hace bien complicado. Y tengo pues cosas más importantes, por así decirlo, que organizar, como cosas de la universidad, trabajo, etcétera, etcétera. Así que por eso no se los había traído, pero también en el en vivo que les digo que les voy a hablar explicando qué pasó, también les voy a decir cómo lo voy a recompensar. Porque ya son 500 suscriptores también en el canal, muchas gracias por el apoyo hasta la fecha, o sea, ha sido increíble. Este año ha sido malo en un montón de aspectos, pero en el sentido del canal de oportunidades ha sido verdaderamente maravilloso. Y gracias a ustedes, así que muchas gracias y que sigamos creciendo. Y pues, creo que eso fue nada más el archivo que les tenía que decir, o sea, la información previa sobre por qué me había perdido y todo lo demás. Así que creo que ya podemos empezar con este video. ¿De qué les quiero hablar? Este video la verdad que lo vengo planeando desde marzo. Pero, como pues, lo podía hacer hasta septiembre, porque el 15 de septiembre fue el día de la independencia de mi país, ya saben que soy de Honduras, así que lo quería celebrar de una manera bien patriótica, mezclándolo con literatura. Y se me ocurrió hacerles un video enseñándoles mi colección de libros hondureños, que son los que miran aquí, en este sector de acá, y pues se los voy a enseñar. ¿Por qué la necesidad de hacer un video sobre tu colección de libros hondureños? Nadie se atrevería a hacer un video sobre su colección de libros, digamos, estadounidenses, porque sacan libros a lo masivo, o sea, cada vez se están sacando más de todos los géneros posibles. Entonces, en Honduras la cosa es muy distinta, igual que en la mayoría de países centroamericanos. La cantidad de libros que salen por mes, o por año, mejor dicho, es súper limitada. Digamos que, por lo menos que yo conozca, al año en Honduras se publican unos 3, 4 libros que se llegan a conocer. Por promoción en televisión, redes sociales, porque la mayoría son escritores independientes, o sea, que se promocionan en lo que son las series de libros, o a través de publicidad pagada en redes sociales. Hay bastantes también que todavía no los he comprado, recuerden que no es que tengo todos los libros existentes hondureños, pero es una colección que estoy empezando a hacer porque el principal objetivo de mi canal es, obviamente, promover la lectura, pero también la promoción de libros hechos por escritores hondureños. Así que la idea de este video es eso, y les voy a enseñar lo que llevo hasta el momento. Sin nada más que decir, empezamos con el video. Pues aquí es donde siempre los tengo, normalmente los tengo en los primeros dos estantes. Algún día les voy a hacer un video explicándoles cómo funciona mi librero, cómo están los estantes, sectores y todo eso. Y aquí los tengo junto con libros de escritores latinoamericanos. Por ejemplo, aquí tengo algo de Gabo, aquí tengo de Pablo Coello, aquí tengo de Isabel Allende, y de Sturles, que es un escritor argentino, me parece, que lo pude conocer también, que fue súper emocionante. Pero aquí tengo mi colección de libros hondureños. Hasta el momento cuento con 15 libros hondureños, así que se los voy a mostrar en este momento. Otra razón de querer hacer este libro es para enseñarle a las personas que existen más escritores que solo Froylan, Tulsi y Ramón Amayamador, porque a veces cuando nos preguntan eso, solo decimos eso, o Lucila Gamero de Medina, o cosas así. Así que la idea también es enseñar que hay mucho más. El tío Bernabé y otros cuentos de Aila Castañeda, que este es un libro que yo no lo he leído, pero mi hermana lo leyó, me parece. No está aquí para contarnos su experiencia, pero este es el que tengo. Este libro fue herencia de una tía en un momento que ella se estaba mudando de casa, así que se estaban deshaciendo de libros, y me dejó este. Lo tengo también pendiente y quiero leerlo. De Aila Castañeda no he leído absolutamente nada. Y me llama la atención Tormenta, me parece que así se llama el libro, que de verdad lo quiero leer. Es un libro que me llama bastante la atención, sí tengo la noción de qué trata. No lo tengo aquí, pero también lo tengo muy pendiente por comprarlo. Este Volver a la Infancia de Nery Alexis Gaitan, que este libro tampoco lo he leído, y tampoco tengo la menor idea de cómo llegó a mí, de hecho. Este libro no sé cómo llegó aquí, pero aquí lo tengo. Y no lo he leído, no sé de qué trata. De hecho también lo tengo pendiente por leer, porque se mira bastante cortito. Y según lo que estoy viendo aquí, son como que mini relatos. Lo miro como cuentos cortos, y pues de hecho a mí me gusta bastante. Yo personalmente también escribo bastante lo que son cuentos cortos, y me gustan. Así que también está entre mis libros por leer. Ahora tenemos a Jacinta Peralta de Ramón Amaya Amador, que este es un libro de los que más me gusta de él. Si no es que el mejor. O sea, este libro se pelea en primer lugar junto con Cipotes, porque a mí me encanta bastante lo que es la parte de novela dramática de Ramón Amaya Amador. No tanto las novelas que son de temas sociopolíticos. Estos me gustaron mucho más lo que fueron Cipotes y Jacinta Peralta, y es que Jacinta Peralta es dinamita pura. Así se lo digo. Este libro la verdad que me gustó demasiado en su momento. Quiero comprar la nueva edición que ha sacado Editorial Era, que la verdad que lo quiero. O sea, son muy bonitas esas ediciones y quiero tener toda la colección entera de la obra de Ramón Amaya Amador. Pero por el momento esta es la obra que tengo, y en este libro fue que leí por primera vez a Jacinta Peralta. Así que por eso es muy especial para mí. ¿Cómo llegó a mí? No tengo tampoco la menor idea. O sea, sinceramente llegó aquí, porque llegó, y aquí está. Angelina de Carlos F. Gutiérrez, que esta obra es súper famosa porque cronológicamente es la primera obra narrativa escrita y publicada en este país. Así que con esto es como comenzó la literatura en Honduras. Así que es algo como que súper importante, evidentemente lo es. Es algo histórico y algo que todos los que amamos los libros y queremos aprender sobre la literatura en Honduras deberíamos tener. Aparte que es súper chiquito, literal, ni siquiera tiene el formato del libro. Yo cuando lo vi por primera vez, hasta me decepcioné, sinceramente, porque más parece folletito. O sea, literal, está engrapado y son unas páginas así, nada más puestas. Parece más como, sí, como un, no sé, un folletito. Y sí, o sea, es súper corto. Lo saca Editorial Guaymoras. Es que, sí, este libro es muy especial para la historia de Honduras y para mí, y en mi librero. Lo conseguí porque mi prima Natalia, que hace tiempo no la tenemos aquí en el canal, de hecho, me lo regaló, junto con un montón de libros más, que no les voy a enseñar esos, porque no son hondureños. Peregrinaje de Argentina Díaz Lozano, que este libro lo leí allá por el 2017, me parece, también les tengo un wrap-up en el que hablo de este libro. Que es un libro que yo amé, es un libro que yo amé con todo el corazón. Es tan, tan hermoso que nos habla un poquito sobre una época bien antigua aquí desde el país. Sinceramente no recuerdo en qué año transcurre esta obra, pero es así como que bien, bien antiguo. Y este libro recibió un montón de reconocimientos y homenajes en lo que fue esa época de publicación también. Creo que es una de las obras más significativas de Argentina Díaz Lozano. Y un libro que a mí me encantó, que no tenía la minoría de que existía. Como les digo, este libro tampoco tengo la minoría de cómo llegó a mis manos. Pero es un libro que yo amé, que lo quiero releer otra vez, de hecho, y hacer una reseña más a fondo solo de esta obra. Porque en aquel momento solo hablé de este libro en un wrap-up y siento que no fue lo correcto. Siento que merece como que más reconocimiento y lo vamos a hacer muy pronto. Con la misma herradura de Ramón Amaya Amador. Porque estas son las ediciones que les digo que las quisiera tener todas, porque son verdaderamente preciosas. La de Jacinta Peralta es rosadita. La de Los Brujos de la Matepeque es azul. Esta es como cafecita. La de Cipote es anaranjada. Desagamiento rojo es de color rojo. La violeta del hambre es como un color lila. Un violeta así bien claro. Y pues estas ediciones me encantan bastante. Este es otro libro que sí leí. Lo leí allá por julio del 2018. Y en ese momento fue que yo ya no estaba haciendo videos en el canal, que me perdí totalmente. Así que ni siquiera les tengo un wrap-up hablando de este libro. Así que también se los debo. Porque este es un libro que a mí me encantó. Ustedes, la manera en que describe Ramón Amaya Amador las civilizaciones mayas de ese entonces, cuando llegaron los conquistadores aquí a Honduras. Nosotros éramos Wakanda. Así se los digo. Nosotros éramos Wakanda. Es súper increíble ver las civilizaciones mayas, cómo armonizaban, cómo convivían, la riqueza cultural, incluso los alimentos y todo, tradiciones y creencias. Se mira también la parte fuerte de cómo los conquistadores sometían a los indios y a los indígenas atacados. O sea, esa parte sí era más fea. Pero sí, o sea, este libro para mí me encantó. Es de los mejores de Ramón Amaya Amador. Y todo el mundo debería estarlo leyendo porque no es de los más conocidos, a pesar de lo importante que es. Memorial del Blasfemo de Jorge Medina García. Que este libro lo compré en una librería en el centro. Y con este libro tuve un problema. Este libro lo leí, bueno, no lo terminé de leer, leí nada más como la mitad. Porque no lo aguantaba. No me iba gustando. Era como que algo hacía falta. Y la verdad me estaba enojando bastante leyendo este libro. Pero últimamente lo paso viendo y es como que creo que debería darle otra oportunidad. Porque siento que no era mi momento para leerlo en aquel entonces. Porque fue allá como por el 2017 creo. O sea, todavía estaba bastante joven. Así que no me gustaba este tipo de obras. Pero ahora la estoy pensando más. Y siento que podría gustarme. Así que estoy viendo cuando leo este libro ya completamente. Y sí, o sea, creo que va a pasar muy pronto. Cuando me encuentre de Jairo Varela. Este es otro escritor que conocí. Y esto fue en la Feria del Libro del 2018 me parece. Sí, creo que del 2018. Y si lo pude conocer y compré su libro. Este libro la verdad que es súper, súper, súper bonito. A pesar que es bien corto y que se te va súper rápido. Toca bastantes temas bien interesantes. Él es un estudiante de psicología de la UNA. No sé si ya se grabó. Creo que sí. Bueno, para la fecha de hoy día. Toca un montón de temas bien fuertes. Algunos que me hubiera gustado que profundizaran más que otros. Porque siento que fueron bien superficiales o bien pasajeros. Pero en lo personal es un libro que yo recomendaría bastante para empezar a leer. Porque es un libro que es como que un tutti-frutti. O sea, tiene un montón de cosas que atrae bastante. Porque puede cubrir un montón de áreas en una persona. Así que es un libro que atraería a muchos lectores principiantes. Para que intenten probar con un libro hondureño. O que sea como que más sencillo. Porque de todos los que he dicho. Este es uno de los más sencillos. Si no es que es lo de El Tío Bernabé y otros cuentos. Porque pues son cuentos. Y El Volver a la Infancia. Que también es más sencillo. Pero este también es muy bueno. La mitad de mi cerebro de Edgardo Molina. Este es otro escritor que conocí en la feria de libros de ese mismo año. Que es Jairo Varela. Que este libro es súper chiquito. O sea, literal es delgadísimo. Y trae un montón de cuentos cortos. Muchos de una página, media página. Algunos apenas en un párrafo. Que son súper, súper interesantes. Porque muchos te dejan pensando bastante. O sea, es un libro bien, bien, bien complejo. Bien... Que no lo puedes leer así nomás. A pesar de ser tan corto. O sea, te toma tu tiempo. A medida va pasando cada cosa. Tienes que pensar bastante. Qué significa. Qué quiso decir el autor. De hecho. Voy a confesar que. Cuando lo conocí. Me dice. Quiero que leas tal vez. Y yo. Ok. Vamos a leerlo. Y me lo da. Y pues yo lo leo. Y me dice. ¿Qué entendiste? Y yo como que. Yo siento porque había entendido, ¿verdad? Pero Edgardo si está viendo esto. No, no entendí. En ese momento. Ahora sí ya lo entiendo. Pero sí. O sea, este libro me tardé un montón leyéndolo. Porque muchos los tenía que leer una y otra y otra vez. Para poder entenderle. Porque es. Es un libro preciosísimo. Es un libro muy precioso. Virgen y otros cuentos de Calquín Martínez. De este sí hay reseña en el canal. De hecho fue en un wrap up de. Ni idea cuándo. Sinceramente ni idea cuándo. Pero este es otro autor que también conocí en la misma fea del libro. Y que es una recuperación de como de 5 o 6 cuentos creo que son. Déjenme revisar. Son 5 cuentos que son verdaderamente profundos. Son muy, muy, muy hermosos. La manera en que de una manera tan rápida y sencilla. Podía crear esos sentimientos tan fuertes en mí. O sea, y creo que lo dije en aquel momento. Que también mi cuento favorito fue. Que estoy seguro que es el 2. Estoy seguro que es el 2. Sí, El Rostro del Amor que es el segundo cuento. Que en lo personal a mí me encantó. La manera con la que detallaba una situación tan desgarradora. Tan triste. Tan precaria. Era. Pero de una manera tan, tan hermosa y realista. Fue que a mí me encantó. La escritura y la pluma de Calqui. O sea, me encantó este libro de principio a fin. Pero ese segundo cuento, El Rostro del Amor, fue mi favorito. No sé cuántas veces lo he leído. Creo que unas 6, 7 veces. Porque en lo personal me encantó. Y a manera de querer aprender de cómo escribir así. Los días y los muertos de Giovanni Rodríguez. De este libro hay incluso una reseña individual. Porque en aquel momento que lo leí necesitaba hacer un video sí o sí hablando solo de este libro. Cosas chistosas fue que Giovanni vio el video y me comentó en Twitter. Y yo me di cuenta hasta mucho tiempo después. Y fue súper, súper, súper divertido. Y sí, o sea, Jordi Rodríguez tiene una escritura bien, bien fuerte. A mí me gusta bastante la manera de escribir de él. Todo, absolutamente todo. Hasta las cosas que suben Facebook y cosas así. A mí me encanta leerlas porque no tiene pelos en la lengua. O sea, la manera en que se expresa de las cosas para mí es monumental. Y las cosas que tengo que decir sobre este libro las dije en aquel entonces, en aquel video. Así que aquí les estoy dejando el link para que lo vayan a ver. Escritores contemporáneos. Así, en los últimos años. Obras magistrales. Así, escritores que yo admiro con todo el corazón. Giovanni. O sea, este libro para mí es épico. Para mí es épico. O sea, fue increíble. Yo todavía recuerdo los sentimientos que me produjo este libro en el momento que lo leí. A pesar de que han pasado como tres años y sigue siendo increíble. O sea, este libro me sigue encantando. Quiero leerlo otra vez, de hecho. Me encantaría leerlo otra vez. Y porque siento que cada vez que leo un libro otra vez, noto más detalles y me apego más a la historia. Y siento que este va a ser así. Porque no lo hago con cualquiera tampoco. Y con este sí valdría la pena. Enjambres de Blanca Guifarro. Este es un libro de poemas feministas en su mayoría. Y lo sigo leyendo. Este libro hace poco lo empecé porque dije que lo iba a estar leyendo en lo que es este año. Y que es... Tiene una cosa muy hermosa para aquí adentro. Tanto en arte de pintura como de escritura. Porque trae unas pinturas de... Trae pinturas de Fernanda Ratancourt. Que son hermosísimas. Simplemente son hermosas. Ella también pintó esa portada que está divina. La edición del libro en sí es preciosa y súper simple. Porque como son poemas, salen poquitas cosas así por páginas. Nada más los versos. Pero la edición a mí me encanta. Y por eso lo sigo leyendo. Entre vivos y muertos de Carlos Calix. Que este es un libro que leí este año. Que de este libro dije todo lo que tenía que decir en el Wrap of the Mets de marzo. Si no estoy mal. Y sí, este libro lo compré, como les dije, por publicaciones pagadas de Instagram. Así fue como conocí al escritor. Y pude conseguir su libro. Este libro es sobre situaciones paranormales y escalofriantes. Que nos narra la historia de un hombre. Que lidia con el trauma de la muerte de su padre. Y luego de su madre. Y un montón de cosas paranormales que pasan después. Y si quieren saber qué dije de este libro. Aquí les dejo lo que es el Wrap of the Mets. Para que lo puedan ir a ver. Detrás de la tormenta de Gea Barraza. Que este libro me gustó un mundo conseguirlo. Me gustó un mundo conseguirlo. Porque hubo un tiempo que estuvo aquí en el país. En una librería que yo frecuento bastante. Pero en ese momento no lo compré. Y cuando ya lo estaba buscando. Aquí ya no estaba. Fue todo un show para poder mandarlo a comprar por Amazon. Y que me viniera de Estados Unidos. Trato como que tres meses en venirme. Recuerdo. Porque fue todo un desastre. Pero al final lo tuve. Y lo leí el año pasado. Y lo voy a leer otra vez. Ahorita en unas semanas. Ya se los digo. Y le voy a traer una reseña de este libro. Porque es un libro desgarrador en todos los sentidos. Es uno de esos libros que personas sensibles no podrían leerlo. Porque es muy 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 fuerte. Y está ambientado. No en todo el contexto de la obra. Pero una parte muy importante es cuando viene el huracán Nietzsche. Aquí a Honduras. Y como último libro. Todo era mágico de Antonio Ramos. Que este autor es otro que tuve la gran oportunidad de conocer. Que es un muy 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 buen amigo mío. Que pasamos hablando bastante sobre libros y demás cosas. Que me apoya en muchas cosas. Yo también lo apoyo a él. Antonio más que un escritor es un amigo para mí. Es creo yo el único escritor hondureño con el que he tenido como que esa cercanía. O sea ese privilegio de poder entrar en conversaciones y todo. Y pues este libro para mí es una joyita en mi librero. Porque es que este libro es increíble. Son como 72 relatos comprobados. O sea son cuentos cortos. Son bastantes. Pero todos son hermosísimos. Tratan sobre cosas así como para recordar tiempos mejores en que estuvieron las cosas. Una persona mayor lo disfrutaría más porque vivió la mayoría de las cosas que se narran aquí. Porque son cosas que pasaron como en los 60, 70, 80 y 90. Que todo el mundo puede relacionarse. Pero lo que me encanta de este libro es que a pesar que no la viviste. Sentí lo que es esa ternura. Sentí lo que es poder transportarte y poder recordar. O sea porque yo más que estar leyendo algo ajeno. O sea que no es mío. O que no lo viví. Sentí como si algún familiar lejano me la estuviera contando. O sea así de bonito se sentía. Y este libro es preciosísimo. Se te va volando porque son un montón de relatitos cortos. Que vos vas pasando el rato disfrutándolo. Y si este libro es muy muy especial para mí. Y tiene un lugar a expresar aquí en mi librero. Y pues eso fue todo por este video. Un montón 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 de libros hondureños que quiero tener. Y poco a poco estoy aumentando lo que es mi colección. Porque de verdad quiero rendir cuentas. Y brindar mi apoyo a escritores nacionales. Porque lo necesitan. Espero les haya gustado. Que le den like. Comenten aquí abajo. Y se suscriban también a mi canal. Y nada más que decir. Nos vemos en la próxima.